Hola clipetes, seguimos en LG en el Mobile World Congress y hemos salido, que no sé si se ve bien, de la rueda de prensa de LG, donde hemos visto el LG G5 y un montón de amiguitos suyos y ahora os voy a enseñar uno de los amiguitos que me quedan. Son las gafas de realidad virtual LG 360 VR. Una de las cosas que más sorprenden de estas gafas de realidad virtual es lo ligeras que son, sobre todo si las comparamos con el resto de los dispositivos que están lanzando otras marcas. Pesan 118 gramos y si las veis tanto por fuera como por dentro son unas gafas finas y que en esta parte de aquí tiene el gatete, el gatete de los amigos. Vamos, que la vamos a poder gestionar con el gestor de amigos de LG. Tiene una serie de botones en esta parte de aquí y por aquí tenemos un conector mini jack para unos auriculares, para poder escuchar también audio. Pero hay otra cosa que tenemos por aquí que es un cable. Este cable va a tener que estar siempre conectado a nuestro dispositivo. Su visor nos generaría la sensación de estar viendo una pantalla de 130 pulgadas y da la sensación de que además tiene bastante resolución. La densidad de píxeles es de 639 píxeles por pulgada, lo que no está nada mal, por lo menos así sobre el papel. Ya veremos cuando empecemos a ver contenido. El contenido que podemos ver en estas LG 360 VR es todo el contenido que grabemos con la cámara, con esta, con la LG 360 Cam, pero también todo el contenido que es compatible con Google Cardboard. Por cierto, que podéis ver el vídeo de la camarita del LG 360 Cam por aquí, en algún sitio, lo pondrás cual. Antes de ponerte las gafas, eso sí, lo que tienes que hacer es ajustártelas. Lo que hacemos es quitar un poquito esto que nos va a proteger de la luz para que no nos esté entrando la luz lateral cuando estemos utilizando las gafas y lo que hacemos es regular cada uno de los visores de manera independiente. Así, por ejemplo, si tenemos un tipo de visión en un ojo y otro en otro, no tenemos ningún problema porque lo podemos ajustar. Y ahora ya estaríamos sumergidos en la realidad virtual de las gafas de LG. Ahora mismo lo que veo son tres pantallas. En una de ellas es lo que se está reproduciendo en el momento. En la pantalla de medio lo que estoy viendo son las últimas imágenes y vídeos que se han añadido a la galería. Y en la parte de la derecha, pues una serie de aplicaciones. Para confirmar lo que quiero ver, lo único que tengo que hacer es presionar este botón, que además como veis es un poquito cóncavo, que es el que nos va a confirmar la acción. Yo lo que veo es un puntito verde que va a ser como el cursor. Yo voy a marcar el cursor y entonces pulso. Ahora mismo estoy... No sé, esto es muy raro. Yo estoy en la calle, veo una bandera catalana y veo unas palmeras. A ver si lo podéis ver vosotros. Un momento. Es lo malo que tiene la gafa, ya te despeinan. Que no veis nada, ¿no? Por no decir nada de nada. Bueno, pues que sepáis que está ahí. Ese es el problema de tener un solo ojo, que en este caso es el objetivo, para utilizar unas gafas bifocales. Me han salido bien. Que se lo digan si no a Lila de Futurama. Todavía no sabemos ni precio ni disponibilidad, pero esperemos que llegue cuando salga al mercado el LG G5. Y un último detalle, que no os lo he comentado antes, la alimentación de las gafas se realiza utilizando la batería del dispositivo móvil. Nos aseguran que consumiría lo mismo que una reproducción de vídeo normal, pero tampoco es que lo hayan probado mucho como para poder asegurarlo. Así que cuando llegue a Cliselab lo probaremos. Nos vemos en el siguiente videorama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!